Cuántas noches paso sin dormir Cuántas madrugadas pienso en ti Y siento la vida correr detrás de ti Y cuántas mañanas sueño que estoy a tu lado Viéndote desnuda, serena, acariciándote Es que ya no me importa nada Es que yo vivo solo para darte La alegría de un mañana que comienza Hace falta quererte más Hace falta sentirte más Yo sé que es imposible Si todo el amor que siento te lo doy Hace falta quererte más Hace falta sentirte más Yo sé que es imposible Si todo el amor que siento te lo doy A ti Tomas de mi boca tanto amor Tomas de mi cuerpo la pasión Me llevas de manos A recorrer tu piel Llenarte de besos tus bebidos Dejar mis huellos sobre tus latidos Tus palabras que me dicen que me amas Hace falta sentirte más Hace falta quererte más Hace falta sentirte más Hace falta sentirte más Yo sé que es imposible Si todo el amor que siento te lo doy Hace falta quererte más Hace falta sentirte más Yo sé que es imposible Si todo el amor que siento te lo doy A ti ¡Oh! 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 Hace falta quererte más, hace falta sentirte más Yo sé que es imposible si todo el amor que siento te lo doy Hace falta quererte más, hace falta sentirte más Yo sé que es imposible si todo el amor que siento te lo doy A ti Yo sé que es imposible si todo el amor que siento te lo doy